El Honorable Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas, que preside Víctor Amado, presentó el primer torneo municipal de fútbol 7 y el segundo de básquetbol. Las competencias comenzarán a partir del próximo jueves 11 de diciembre en las canchas de dicha población. Las inscripciones están abiertas y podrán realizarse en el Palacio Municipal. Las categorías a participar en el fútbol son interprimarias e intersecundarias. En el caso del baloncesto, se participará de forma libre en ambas ramas. La premiación de ambos torneos es de 70 mil pesos a repartir. Además, los primeros lugares recibirán balones y uniformes de calidad. Por último, se informó que ampliarán la unidad deportiva para el siguiente año y realizarán una carrera atlética, así como una carrera de ciclismo. Para MBM Deportes, Jair Toledo.